Anteriormente en ChatRoulette1 Tarde o temprano, vas a tener un pene dentro de tu vagina Es muy... Mucha gente literalmente me ha estado pidiendo mucho este video de ChatRoulette El problema es que no había podido entrar porque mi cuenta había sido baniada Pero hace un ratito por fin me dejaron volver a tenerla y tenemos la segunda parte de ChatRoulette ChatRoulette, ChatRoulette Así que hoy lunes no va a ser de noticias sino de ChatRoulette Y deberían contar cuantas veces digo ChatRoulette Es increíble el tipo de personas con las que uno se puede llegar a encontrar en esta página La próxima vez que estén ChatRoulette desde ChatRoulette número 3 Les avisare por Facebook y Twitter Que los van a encontrar abajo en la descripción del video Así que denle me gusta a la página de Facebook Y siganme en Twitter ahí abajito Para que estén pendientes de cuando voy a salir en ChatRoulette Ayyyy, gonorrido Bueno, soy ahora en ChatRoulette.com Y vamos a empezar con esto Ok, start Buenas, como esta, como le va? Otra vez usted, Susana Otra vez, usted porque están desparchada ¿Por qué? ¿Por qué? Usted está buscando penes, admítalo No, no Eres famosa ¿Qué pene es? ¿Por qué se mete aquí? Sí Esto es un pene Esto es una vagina Entonces se penetra Ay no, no más, no más No, no quiero saberlo Susana ¿Qué mal tiene metida acá? Explíquemelo ¿Por qué sí? A mí me gustan Los penes Los penes No No Ajá Ajá No, Susana, vuelve Por favor Susana, quiero verte las tetas No No, tranquila Tranquila No No Soy corteño No joda Mami, tú con qué me estás confundiendo No me hay que ser corteño No joda No joda No joda muñeca burro No hay que ser corteño Cual paisa, mami Cual paisa Cual paisa Corteño, mami Un piquito, venga Eso, con lengua Ehhh Yes, dale, dale Primera posición Las dos, las dos, las dos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Noooo! No mames, Skari No mames ¿Me entiende lo que le digo? ¿Me entiende? ¿Sí? Listo, listo, dale a hacer un truco de magia Un cigarrillo común y corriente Sí, ok Deja Desaparece Y vuelve a aparecer ¿Qué pasa, Skari? ¡Muy buena! Lloramos juntos, lloramos juntos La vida es una mierda, Skari Yo necesito que... Que tú me ayudes Tú... Me ayudes A salir de esta crisis emocional que tengo, Skari Yo no encontré otra solución que entrar a charrula y buscar gente que me ayude Pero una vez me ha querido ayudar, Skari, ¿qué hago con mi vida? Mis videos van a ser reproducidos, Skari Hace más de seis meses no tengo sexo Skari, ¿qué hago? Nadie me muestra las tetas aquí en charrulet ¿Usted sí tiene? Mierda, Skari tiene sexo y yo no Skari tiene sexo y yo no ¿Vieron lo que pasa? ¿Vieron lo que pasa? Skari murió y tiene sexo y yo no Es una mierda de vida Skari, ¿sabe qué? Pégueme un tiro Pégueme un tiro Pégueme un tiro Ya, mateme, mateme, mateme Ok, ok, lo espero, hágale Skari, hágale, hágale Mi vida es una mierda Skari Ya, sí, ok, ya Skari, Skari, no, Skari, 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 no ¡Sigo ahí, bolo, rea! ¡Sigo ahí! 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 Ya, ya, ya Si, si, lo mismo Lo mismo, no, no, lo mismo pero tres veces Ok, ok, lo mismo pero tres veces, tres veces más, si me entiende Si, si, eso mismo pero tres veces pa usted Que jocucho que hace la mujer y los hijos bien Tiene cara de pipí masturbado Permiso, ante ustedes me presento Soy en lucha sin descanso Aunque falle en el intento Con cabeza en alto Y orgulloso de mi tierra Si mis padres me enseñaron Siempre listo pa la guerra Leal, real, un hombre de confiar El que dice lo que piensa y no confunde la humildad El que cuando da la espalda está lleno de enemigos El que ha sido traicionado y dice amigo el bolsillo Firme, es que llegó el general Del que muchos han hablado Y conscientes están De lo que soy un paisajénero Y de lo que he luchado Las puertas que se han cerrado Y nunca me...